Entonces, dice que la reina es antiga, la reina, la reina es antiga, mano. Esos tesoros se aguardan aquí y se atrevan a explorar las ruinas del antiguo mundo. Vamos allá. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ahora que todo está completamente empapado. Parece que esta puerta necesita un módulo de acceso. ¿Habrá algo, no, en las ruinas? Chisto. Requiere módulo de acceso. Y mira, aquí estaba el camino. Yo el primer día no lo vi, estaba muy nervioso. He de admitirlo, es que yo me pongo nervioso. Cuando estoy en directo de un juego por primera vez. No sé por qué, es que soy un apasionado. Un apasionado de videojuegos, muchachos. Y eso a veces me cobra factura. Porque aquí me pongo nervioso. Y lo que se pone nervioso, pierde, muchachos. Pero el que la... ¡Ah! Me caí. Estos datos contienen el código de la puerta cerrada. Pero todavía no falta el módulo de acceso. Bien. Por esto podemos bajarlo. A ver, a ver, a ver. Teyos, concentrado. ¿Listo? No, no puedo usar el espacio con eso. Con esto sí, hermosa. ¡Hapá! ¡Para papá! Bien. ¡Hapá! ¡Para papá! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Fuerta, sabes! ¡Fuerza! Y abierto. Y por último, bajamos este de acá. Que nos va a ayudar a llegar a esa zona. ¡Hapá! ¡Tú tranquilo, mi querido Maxi! Bien. Debo buscar una llave para la puerta. Perfecto. ¿Vamos esto? ¿Habría que subir allí de alguna manera? Que la desconozco. Las ruinas continúan aquí abajo. ¿A dónde llevarán? Pues esto... ¡Ah, mira! ¡Casi no lo veo! Ya me iba a salir y luego... A ver, esto está un poco más iluminado, dice. Amigas, que era solo para iluminar. Parece que sí. Parece que sí que era solo para iluminar. Pero... Me acordé que aquí había visto algo similar. Perfecto. Y entonces ahora podremos... Así que ahora podríamos traer esto para acá, pero... Va a ser que no. Allá va. ¿Y ahora la sacamos por aquí? Pero si esto está... Si esto es... Si esto está hecho así... Debe ser por algo. Debe ser... Por algo. Pero no es por esto. Aquí, mira. ¿No lo había visto? Por no usar el foco, pero vamos... De todas formas... No me molesta hacerlo así. Aquí está lo que necesitamos. Bien. Y ahora sí que venimos acá y podemos tener acceso... A eso que queríamos... Desde un principio, muchachos. ¿Lo querías desde un principio? Desde un principio lo querían. Lo necesitaba. ¡Opa! De verdad, por Dios. ¡Opa! ¡Opa! A ver si encaja en la cerradura. Muy bien. Muy bien. Parece que necesita otro código. Creo que los datos de antes podrían ayudarme. Datos. Ah... Lifos escaneados. Camamentos de rescate. CCR. Ruinas de reliquia. Aquí está. Su código a nivel rojo es el siguiente. Arroba numeral... Y... Y admiración. Creo que los datos de antes podrían ayudarme. O sea... 1705. Menos mal. Oye. 1705. Lo que pasa es por no leer. 17... 0... 5. Entré. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta cosa? Contiene datos. Creo que podría venir de las vegas. Tal vez averigüe algo si vuelvo a ir por ahí. De las vegas. Bueno. Las vegas dónde estaban? Por acá, ¿no? Acabas. ¿Qué es esta cosa? Voy a ver. Ahora, no, no. Tengo la palabra. Gracias.